Pues mira, estoy bien contenta, me sorprendió muchísimo y me alegra muchísimo que me hayan traído por el segundo año consecutivo, me encanta venir a los tubos, hace un calor infernal, pero la verdad es que uno goza muchísimo, el público siempre está de buen humor y a eso, sale este año, si Dios quiere, si lo podemos terminar a tiempo, pero ya estamos más de la mitad terminando. Hola, soy Ernita, les mando muchos besitos y muchos abrazos, nos vemos pronto, bye. Ok, eso es todo.